saludos habitantes del multiverso estamos aquí para compartirles más a detalle todo lo obtenido en la última estación juguetera sin nada más que decir vamos con este segundo episodio de stand de cazadores la pieza con la que comencé el recorrido en la estación juguetera fue este pequeño hombre araña el cual es muy bonito me recuerda a uno que tuve en la infancia que desgraciadamente como dije en la última transmisión del stand del coleccionista no recuerdo qué fue de él o qué fue lo que le hice pero se incorpora a la colección con mucho orgullo lo mismo puedo decir de este hades es una pieza que también anduve buscando ya que de niño yo tuve todas las piezas o al menos su mayor parte de la película hércules no llámese pues obviamente megara zeus hermes y los titanes los cuales estoy buscando desesperadamente pero espero en algún punto poder incorporarlos pero pues por el momento hades se agrega a la colección el mejor villano de disney para mi gusto obviamente no pueden faltar las gárgolas de la película el jorobado de notre dame también estoy buscando completar la colección estoy buscando un esmeralda un febo un frolo pero por el momento estas como las demás se incorporan con gran orgullo podemos notar aquí a la personalidad tosca la personalidad intelectual y también la personalidad más atrevida también podemos notar que esta pieza es distinta a estas otras dos ya que éstas se pueden incorporar de esta manera en los dedos de hecho nunca supe por qué tenían eso y quiero que quiero pensar que es por eso si no en los comentarios me pueden decir para qué para qué sirve los agujeros que tienen este tipo de piezas pero podemos incluso notar en el color de estas de estas piezas que es pertenece a una línea diferente pero pues bueno son las tres gárgolas no así que pues tienen que estar a las tres juntas sí o sí la verdad una excelente pieza para todos aquellos que son fanáticos de phineas y ferb creo que este es como que su personaje más icónico no en lo personal no es mi favorito ya que mis personajes preferidos de esa caricatura son el doctor Heinz Dufensmirtz y Candace Flynn pero pues obviamente no puede faltar el icónico agente secreto Perry y también me gusta mucho porque tiene esta modalidad de que se le puede quitar el sombrero lo cual da muchas posibilidades para poder jugar con esta pieza ya que saben que soy muy dado a crear historias a tomarles fotografías y pues bueno esto abre mucho las posibilidades así que incorporó a la gente p a mi colección también me conseguí este adorable llavero de harley queen portando su traje original y podemos notar que tiene un cascabel el cual le da un toque divertido en lo personal pero sobre todo esta esta pieza que pues creo que alude mucho a la colección de funko pop y aunque no soy mucho de llaveros me gustó mucho conseguir este pequeño artículo así que como todos los demás se adhiere a la colección con gran placer si pusieron atención al vídeo de la estación juguetera sabrán que la pieza preferida de gotita no es otra más que este masquet raider véanlo está increíble este es el denominado masquet raider agito no sé si por rayito una cosa así pero pues me gustó bastante debo decir que no soy un ávido coleccionista de este tipo de figuras pero todo lo que tenga que ver con el género super sentai y de power rangers y viral box me llama mucho la atención y pues obviamente esta pieza no podía ser la excepción vean nada más los detalles en cuanto a sus colores brillantes los ojos digo esta figura no es articulada y digo a lo mejor llame mucho la atención que escogiera algo así pero como dije soy un fanático de este género así que se incorpora también con gran orgullo a la colección ya es hora de que nos pongamos un poco serios así que vamos a compartir las figuras que en lo personal fueron mis preferidas de esta ocasión y comenzamos con la figura de starfire como podemos ver este es un modelo que digo si me pueden decir en los comentarios de qué línea viene o exactamente cómo se le puede llamar este modelo por favor hágamelo saber la primera vez que lo vi parecía un modelo que combinaba tanto el estilo de teen titans de la serie de de cartoon network y teen titans go si podemos ver que tiene pues algunos detalles pues de ambas o sea tiene como que pues el físico es el de starfire pero si tiene como que unos rasgos más que me pertenecen más a esta esta caricatura de teen titans go pero pues la verdad los detalles son increíbles increíble podemos alcanzar a ver a la mascota que no podía faltar ahí se ve y está está genial la verdad es una pieza increíble no como está esa sonrisa tan bonita también logré conseguir una raven la cual pues vean nada más esto es increíble el detalle de la capa que 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 da esta ilusión de que se eleva y está meditando es algo muy del personaje pero supieron incorporarlo muy bien a una a una figura un tanto bueno estática quizás no articulada pero pues eso no importa la verdad es me gusta mucho su estética de verdad la estética la pose una pieza increíble por favor háganme saber en los comentarios de qué línea pertenecen estas figuras porque me interesaría adquirir algunas más obviamente si no están muy coros y finalmente pasamos a la que es mi pieza preferida aquí estamos compartiendo a uno de mis personajes pues predilectos desde la infancia y desde que lo vi me enamoré de él así que aquí tenemos a nuestra bellísima Blackfire que es un personaje que me gusta mucho obviamente por la serie de Teen Titans de Cartoon Network los jóvenes titanes porque en los cómics digo obviamente aparece y tiene más se involucra más con los héroes pero pues no tiene como que mucha relevancia al menos no la que vi en la serie porque yo la conocí a través de la caricatura y pues me enamoré de él y encontrarla así es es que es tan hermosa no sé qué más decir o sea la pose el vestuario la mirada o sea que ese rasgo de actitud de que sé que me estás mirando pero no me importa o de que me está volviendo a ver este tonto o sea es me encanta es definitivamente de mis piezas va a ser de mis piezas preferidas y bueno esto es todo lo que conseguí recuerden coleccionistas que aún con muy poco se puede conseguir muchísimo y esta Blackfire creo que es una prueba tangible de ello espero que lo hayan disfrutado no olviden darle like comentar compartir y suscribirse por favor suscríbanse recuerden que cuando lleguemos a los 100 suscriptores haremos nuestra gran rifa una buena rifa una mejor rifa así que suscríbanse a este canal y los que ya están suscritos agradecemos muchísimo el apoyo que tienen para con el canal de YouTube y nuestras redes sociales el stand del coleccionista está preparando cosas extraordinarias sin nada más que decir me despido hasta la próxima habitantes del multiverso